Me llamo Isacusieto Ruiz, trabajo en el Departamento de Servicio de Asistencia Técnica. Nuestro objetivo en la empresa es hacer que para los técnicos sea mucho más fácil mantener un ascensor. Puedes recibir la asistencia de una marca no conocida que tienes que ponerte a buscar y analizar cómo poder mantenerla o cómo poder resolver cualquier consulta técnica relacionada con ella. Lo más importante es la confianza que tiene que tener el cliente en nosotros. Si el técnico está seguro con nosotros, el cliente lo va a estar. Mucha responsabilidad porque al final se transportan vidas. No puedes jugar con el hecho de que a lo mejor se quede parado. Puedes conseguir que cualquier persona en cualquier circunstancia pueda llegar a un medio que a lo mejor por sí sola no podría. ¡Lrabajando! L Pri words L Bre évo corpos Volta L Gracias.